A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré You're listening to my dad, DJ George Flashback Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Si en veras mía Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a alguien Tú escuchas a mi padre DJ George Flashback DJ George Flashback Un campeón 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 Hay veces que no tengo ganar de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Estás escuchando mi papá, DJ George Flashback Hay veces que no dejo de soñarte Acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Me quieren agitar Me necesitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo You're listening to my dad, DJ George Flashback Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño You're listening to my dad, DJ George Flashback Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar You're listening to my dad, DJ George Flashback No, no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Te he dado, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti You're listening to my dad, DJ George Flashback Okay, this is great Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento más profundo También eres Tan solo dime lo que hago Aquí me tienes Eres Cuando despierto Lo primero Eso eres Lo que a mi vida Le hace falta Si no vienes Lo mucho preciosa Que en mi mente Habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerta Pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres You're listening to my dad, DJ George Flashback Yeah, let's play You are listening to my dad, DJ George Flashback I don't know 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 B A A I don't know I don't know I don't know My dad I want to I don't know I I have El tiempo que comparto es lo que eres You're listening to my dad DJ George Flashback 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 Yeah, let's play You're listening to my dad DJ George Flashback You're listening to my dad DJ George Flashback Yeah, let's play You're listening to my dad DJ George Flashback You're listening to my dad DJ George Flashback You're listening to my dad DJ George Flashback Yeah, let's play If you're listening to my dad DJ George Flashback ¿Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback? Yeah, let's play. Mentira, prohibida, debilidad que me domina. Mentira, mi vida, no quiero más mentirte, amor. Solamente encontré en ese oficio de volverme. Mentira, vendida, moralidad que me intoxica. Mentira, escondida, fragelo que mi corazón no olvida. Mentira, las tentaciones destructivas. Mentira, mi vida, no quiero más mentir. ¿Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback? Mi corazón late por ti dentro de mí. Mi corazón nunca dejó tu corazón. ¿Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback? Yeah, let's play. Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto. Mi cabeza rueda en la escalera. Las miradas cínicas barran los detalles que al final del día morirán. Y digo... Todo se me escapa un paso más allá. Sin necesidad de volver. Fuera de mí, perdido en otro rumbo. Sin necesidad de volver. Me encontré en un balcón con un ángel celestial que me devolvió mi cabeza. Me explicó cómo encontrarla cuando se desprende el alma conectándola a mi corazón. Y digo... Todo se me escapa un paso más allá. Fuera de mí, perdido en otro rumbo. Sin necesidad de volver. Fuera de mí, perdido en otro rumbo. Sin necesidad de volver. Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback. Y los lazos que me aman fuera de mí. Cuando el día se agotó. Se lo que quiera, te invito a ir. Regresa de pasos a ti. El hombre está acercándose. Hacia el encuentro con la frontera. En cambio, una decisión. La puerta abierta de una nueva era. El mundo que gira al revés pretende que navegue en él. Ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de tu mundo. Por eso comencé a escarbar. Por eso comencé a escarbar. Para encontrar los mil tesouros. Un mundo que gira al revés. Un mundo que gira al revés pretende sumergirme en él. Ahogando mis ideas. Conocando mis ideas. Envuelve ese sentimiento. Que aquí. Nada voy a arrastrar. Desde aquí. Si lo voy a vivir. Ni hoy. Ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 You're listening to my dad DJ George Flashback Tres lunas volveré a por ti antes que me eches de menos Dejaste días muertas hundidas al pasar y nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré You're listening to my dad DJ George Flashback El viento se ha calzado sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti gota a gota Solamente de ti veneno y sed Llegaré Solo hasta alumbra Nada Que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Me atreveré Me atreveré Me atreveré Realmente de mi padre DJ George Flashback ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo largar No puedo salir No puedo sentir Amor es el sentimiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver No puedo salir por el pomo de ese sentimiento You're listening to my dad DJ George Flashback ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You're listening to my dad DJ George Flashback ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!